Miren mi abuelita aquí. Hello, hello. Soy Padre Adam aquí saludando a cada uno de ustedes con mi abuelita. Está viendo fotos y estamos hablando nosotros de lo que era en el pasado. Viendo las fotos aquí, niñas, mi abuelita aquí conmigo conviviendo. Estamos hablando de mi ordenación sacerdotal, el aniversario que viene ahorita el 22 de mayo. Es mi aniversario sacerdotal y mi abuelita estuvo conmigo en mi ordenación. Y cuando yo le hablé a mi mamá a decirle que me iban a ordenar sacerdote, ella me dijo, en vez de decirme que estaba tan feliz que me iban a ordenar, me dijo, ¿y tu papá va a estar? Porque si tu papá va a estar, yo no voy. Y yo esperaba a que ella me dijera, ¡ay, hijo, qué feliz estoy que por fin te están ordenando sacerdote! Y ella no, me dijo, ¿y tu papá va a estar? Y mi papá también dijo, ¿y tu mamá va a estar? No más que no dijo mi mamá, sino dijo otra palabra, que no les puedo decir yo a ustedes. Pero eso es lo que hace el rencor, el resentimiento, eso es lo que hace el odio. No vivan ustedes así. El rencor, el resentimiento, el odio, son el veneno que tú preparas para tus enemigos que tú mismo te los vas tragando. Mis papás obviamente me aman, pero sus sentimientos negativos del odio, rencor y resentimiento, uno hacia el otro, los enciegan. Que no te pase lo mismo en tu vida. No vivas así. Tienes que vivir perdonando. Vivir perdonando. Y el perdón es una decisión de no vivir la memoria que te dañó, sino vivir la memoria en donde tú decidiste perdonar al ser querido o a la persona que te hizo daño. Eso es lo que yo quiero que ustedes vivan. Viven en los buenos momentos, no en los malos momentos. Mi abuelita siempre dice que ella de los alemanes no se acuerda que mataban a la gente, si no se acuerda de que les daban galletas, chocolates, de que les daban sopa cuando tenían hambre. Ella se acuerda de eso. Vivan ustedes recordándose de los buenos momentos, porque hay tantos buenos momentos, no malos. No te acuerdes de lo malo. Si Dios se acordaría de las barbaridades que hiciste tú, ¿en dónde terminarías? Pero Dios se acuerda de lo bueno. Y te invita y te llama a acordarse de lo bueno de tus seres queridos también. Vivan de los buenos recuerdos, de las buenas memorias y no de los malos recuerdos y no de las malas memorias de sus seres queridos. Esa es una receta de la felicidad y de la paz familiar. A eso los invito. Soy Padre Adam. Suscríbanse a mi único canal oficial del YouTube, FR Adam Cotas Videos, donde hay muchos videos que no vas a encontrar en ningún otro lado. y sigan solamente mi única página oficial del Facebook. Adam Cotas con 3.3 millones de seguidores y la flechita azul. Miren a mi abuelita viendo las fotos. ¿Y quién es este? Acá. ¿Quién es este? Con un trago saludando. Hello, hello. Hello, hello. ¿Quién es? Soy Padre Adam, saludando a cada uno de ustedes. Con mucho, mucho amor. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Música